Hola, hola, hola mis queridos caminantes, hoy os traigo un mono rojo, la carga de la cabalgata, carga de la cabalgata, aunque sería carga de la caballería, más bien, en un castellano, en un español más correcto. Bueno, este mazo sale en los Challenger decks de las competiciones de estos últimos días, y como muchos los habéis jugado, pues ya lo conocéis, pero para los que no lo hayan jugado, pues aquí está el mazo para que lo veáis en funcionamiento. Vamos a ver rápidamente qué cartas lleva. Lleva de coste 1, 4 campeones fervientes, 4 escupebrasas y 3 evasoras de la calle de Jalata. De coste 2, lleva 4 caballeros de farrón de terroca, 4 evaporadores a la fuga y 4 desfiles de la calamidad. De coste 3, lleva 4 gigante aplastagüesos, 4 iluminare en el escenario y 3 chandras. De coste 4, 4 torborans, de coste 6, 6 lleva 1 filoascua. El resto, pues tierras. Acordaos de que el castillo de monteascua, girando 3, las criaturas que controlan obtienen más 1 o más 0 hasta final de turno. Bien, en el segboar, en el banquillo, llevamos 3 astucias de sátiro, 4 choques, 3 fuego asesino, 2 tibaut y 3 fernesí experimental. ¿Vale? Pues jugaremos este mazo, como hacemos siempre, al mejor de uno y en... y en amistoso, claro. Venga. A ver si tenemos algún oponente por ahí. Vale. Kimbampi. Nuestro oponente. ¿Qué tenemos? Pues 3 manás, 3 tierras, un campeón ferviente, una y la basura de la calle de hoja lata, un caballero en fronte roja, roca y un filoascua. El oponente juega primero. Eso siempre es malo. Esperemos que no sea un mazo muy agro, muy agro. El suyo, el nuestro sí. Vale, se contempló el silencio. Y regó a carta. Subimos montaña, subimos campeón ferviente. Y atacamos. Un puntito de daño. El contrario se pone en 17. Nos pone un 0,4 delante. En la siguiente... En la siguiente... En el siguiente turno suyo. Así que aprovecharemos. Para hacerle dos puntitos de daño. ¿Y por qué no usas el caballero de fronte roca? Bueno. Me lo reservo. Ilumino el escenario. Vamos a ver qué robamos. Lástima. ¿Apoblador o la fuga o Chandra? Buena pregunta. Pues depende si nos entra un maná más. Ah, no, que ya lo tenemos. Pues Chandra. A ver qué hace. El contrario. Bueno, sacas el huevo. Se ha sacado el huevo. Soy un Chandra. Dos criaturitas rojas. Y haremos tres puntitos de daño. Pim, pam, pum, pum. Vale. Así que tengo su 0,4. Se ha acabado nada. Juramento de Kaya. Vaya. Es curioso. C, tres puntos de daño. Si no, podía matarnos la Chandra. Sacamos desfile. Subimos castillo. Generamos dos criaturitas uno a uno. Atacamos con todo. Pim, pam, pum. Subimos caballero. La criatura objetivo. A este le acordamos 3-1. Lo va a defender y lo va a bloquear igual, pero bueno. Con cuatro de maná, más uno que va a sacar ahora, serán cinco. Y cuatro cartas más en mano. Ah, pues no. Nos va a matar nuestro campeón ferviente. Va a ganar tiempo. Bueno. Subimos castillo. Subimos caballero. Y hacemos dos pupitas. Por el aire. Más uno más por tierra. Nos vamos acercando. Ya tiene doce. Subimos escupebrasas. Si pudiéramos ponerle el filo ascoa. Vaya. Vaya. Si antes lo digo. A nuestro 3-1. Vamos a atacar. Subimos filo ascoa. Y se lo ponemos al caballero. Tapar a uno, pero no tapar al segundo. Está a cinco. Muy bien. Subimos escupebrasas. Ahora, algo habrá de hacer. Dos cartas en mano. Siete manás. Algo de poner. Si no, está muerto. Venga, chichco. Si solo tienes dos cartas en la mano, tan difícil es. Bueno, puede ganar vidas, ¿no? Con él. Agrega ganar o gana vidas. Si ganara tres vidas, estaría ocho. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bueno, tampoco se salva. Y gira, ¿cuántos? Dos manás solo. Dos tierras solo. Está contando. Cuando alguien den cuenta mucho, me da así como pánico. No, miedo. Como, ahora va a sacar algo muy gordo. Y nos va a ganar la partida. Bueno, ya le saldrá la llamita. Saca un teferi. Nos va a devolver el caballero de Fuente Roca o algo así. No está mal. Nos va a hacer dos puntitos. Nos mata el caballero de... Este... Se pone a ocho. Bueno. Nosotros vamos a sacar la chandra. Le haremos cuatro puntos por arriba y cuatro puntos por abajo. Ocho puntos. Pues hemos ganado, ¿no? En principio, si no pasa nada. Tiene un maná todavía ahí, sin girar. Bien. Ya se lo ha visto. Ha calculado rápido. Vale. Primera victoria. Vamos a jugar otra partidita. Venga. Voluntario. Venga, voluntario. Vale. Conservamos. ¿Qué tenemos? Castillo de montaña, dos manás, campeón, escupebrasas, evasora, desfile de calapidad y gigante. Aplasta huesos. Bueno, no está nada mal. El que tiene la bestia en la moradiza. Vale. Montaña. Sacamos. El campeón ferviente. Y atacamos. ¿Por qué atacamos? Pues porque pega primero. Así que el 1-1 molería. Y el nuestro no. No lo hará, porque si lo hace, no nos contrarrestará, porque si lo hace el bestia en la moradiza, no puede salir. Ojalá lo haga, pero no lo hace. Saca un 3-2. Subimos. Castillo de montaña. Castillo de montaña. Castillo de montaña. Castillo de montaña. Le metemos un pisotón al 3-2. Y atacamos de nuevo. bestia enamoradiza bien, este es un problema subimos castillo subimos desfile de la calamidad subimos campeón cerviente le vamos a hacer dos puntitos de daño con la calamidad nos va a matar uno es que poco más podemos hacer 4-4 ya viene a ser un verde con cosas grandes y eso vamos a ver solo tenemos 3 manas pues podemos sacar el vaporador de la fuga y las cupebrasas y quedarnos quietecitos sin atacar gran cromlec ni más ni menos ya tiene 7 manas 6 no, 4 bueno si, si, ataca ataca de giradita no atacas no se atreve subimos montaña y más ola de jolata gigante presta huesos nos quedamos uno para el castillo para el castillo de monteascua perdón para que el castillo de monteascua no gire y podamos traer iluminar el escenario vamos a atacar tres atacantes ping-pong-pong nos matará nos matará de esos 3 2 vuelve vale iluminar el escenario vaya hombre también el arte de robar es un arte perdido estamos fritillos fritillos bestia enamoradiza ala venga pua 5 y 5 10 16 buena partida ya nos ha ganado concedemos y jugamos otra para que perder el tiempo aquí si es que hemos robado dos malas hostias más bueno pues mira ya tenemos el premio del día 500 500 2 2 2 2 2 2 2 2 eso es media bolsa media bolsa media bolsa ¿no? porque son mil oros una bolsa pues sí media bolsa no se llama bolsa se llaman sobres ya decía yo que estaba un poco liado no me sonaba eso de las bolsas en este juego venga que se llame farsa ya está no se olviden x2 me parece ICI no se va a dar que se va a dar para take off sigということで ase ? entonces es que hay que ver la brilla cubier Rick fue 1º captions price puntos de daño porque en el segundo turno lea otro segundo daño y de esta manera le voy a hacer 3 es en vez de dos años le voy a hacer 3 y le va sola que además tiene prisa le voy a hacer cuatro puntitos de daño ahí vamos el primero un 4 ya está a 16 dar la alarma dos puntitos de hombro una montaña vaporadora la fuga bien hay que seguir atacando adiós se basura de la caída de hoja lata y adiós a escupebrasas pero ésta la puedo activar habilidad no te va a servir de la de la activa de la habilidad que va a juego por favor tengo que aprender a recuperar estas tonterías estandarte heráldico vale más uno 1 más 0 a todo lo que saque subo montaña otro vaporador vale ahora sí que voy a hacer 3 puntitos de daño sin problemas subo iluminar el escenario que me incrementa el valor de los vaporadores por donde me viene un gigante eso está bien visitación divina subo montaña subo chandra y no lo por el gigante por si me saca algo que tengo un 2 2 aquí metidito tengo la chispa de 2 preparada y le voy a hacer 3 4 y 4 8 9 10 puntitos de daño pin pam pum 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 y mágicamente aparece un pisotón ploc y ganamos que fácil parece verdad cuando ganamos si muy bien pues 20 minutitos de vídeo vamos a dejar aquí porque todo el mundo conoce como funcionan las monos rojas así que jugar una partida más sería haceros perder tiempo y gastar vídeo gastar tiempo de renderizado y todo esto así que suscribiros darle like visitad la web dejad vuestros comentarios nos vemos en el próximo vídeo chao